Bueno, estamos con Gastón Peveri después del triunfo histórico de Clay, que cantificó por primera vez al torneo federal. ¿Cómo lo vivís, Gastón? La verdad, muy contentos, porque cuando uno se acuerda cómo arrancamos, nos costuma mucho todo eso que está pasando. Así que estamos muy contentos. ¿Cómo viste al equipo hoy, en este partido que era clave? El partido de hoy fue... ellos le faltaron 2 o 3 jugadores. Y bueno, nada, nosotros fuimos serios, que era lo que yo más quería. Fuimos serios para jugar y, bueno, nada, estuvimos concentrados todo el tiempo. Y si bien fue accesible, lo más importante de todo es que nos pusimos bien para el tema de los playoffs. ¿Cómo vivís el apoyo del público, de toda la gente del club hoy? No, muy bien, muy contentos, muy contentos. Muy emocionados, porque ya había visto la cancha así. Así que, estoy muy feliz, estoy muy feliz. Bueno, estuviste en la época difícil del club. ¿Qué significa este logro histórico hoy? Sí, estoy emocionado. Esto, la verdad, uno se acuerda cuando se había caído el techo. Bueno, verdad, cuando pensamos que no había mucha gente. Estoy muy contentos. Te veo emocionado hasta las lágrimas. La verdad que te felicito realmente. Y bueno, a seguir, a seguir. Gracias.